Buenas! Buenas! Cómo se encuentran? Cómo están todos? Casi me había olvido a ver como se ve con la mejor gráfica bien che ha mejorado bastante aparentemente va como fin esto no los mareo no? no los mareo no los mareo no los mareo pero eso es loco viste ya ni me acuerdo como se jugó esto a ver para que voy a comer el DPI para poder hacer esto acá como era combinar con este che que tengo vida acá eh que tengo vida eh esto que es muestra de cultivo un contenido lleno de cultivo para desarrollar para desarrollo vírico y su posterior investigación ah tengo que encontrar los componentes que no me acuerdo hace mucho ya me olvido todo anotó tenemos una polvo de calidad acá que más tenemos lo que no tenemos es la Magnum mmm ah no se puede combinar esta con esta pero sabes como te hace mover no? guarda y esta no la voy a dejar porque tengo cuatro valores de esa la verdad es que ni me acuerdo bien que que se venía ahora no? este juego este juego este juego es difícil así que hay que estar preparado para todo bala de pistola bueno creo que nada más eh guardamos en este en el medio guardamos en este esto es más tesito como andan ustedes bien? espero que si espero que anden muy bien no hay loot acá? no bueno vamos Gil el mapa donde tenemos que ir nosotros? dice cosí la vacuna eh busco un antígeno busco un natural bueno será ir por acá? ah no que? no sabía haberte los puertos del pasado hay que evacuarte ok sabés que tenemos que ir por acá? en el uno tenemos la escópita en el dos tenemos la pistola en el tres tenemos el lanza a ver cómo se hace para cambiar tres va a conseguir si podré equipar este hay a ver combinar con este no se puede aconsegaste si ahora puedo pasar por acá o no? tengo la memoria que eso ya se había abierto no se por qué son rápido eh estaba jugando el Resident Evil 4 pero esto es rápido eh no te das tiempo nada te mordes seguro que hay no te das tiempo que es mordes seguro que un rápido eh le digo que del del 3 al del Resident Evil 3 al 4 hay hay ahí algo eh chicos me parece que esto lo había hecho eh o yo me siento que estoy loco si yo esto lo había hecho creo que lo habíamos subido y todo eh Se ve que... Que me dio... Me haber cargado de otra parte, bueno, infinitiva. Estamos ahí, estamos en el mío lugar. No te abras, no te abras. Acá me había olvidado de agarrar algo. No, esto lo agarré. No lo sé, porque me hace... Tiene que ir para allá, pero acá veo que tengo muchas balas. Entonces digo yo... ¿Será que...? No, es que esta parte está muy terminada. Yo te digo, porque si hay más loot acá atrás... Están los tres transformadores metidos. Este loot está agarrado. Y esta parte donde están los disquetes. O no sé cómo se supone. Se veía de arriba como disquetes. Acá me atrapaban, me agarraban... Unos dicharracos. Esto también, ya lo hicimos. Voy a ir allá. A ver si hay algo más. A ver cómo se marca el mapa. Se marca todo limpio acá, eh. Pero bueno, vamos a ir lo mismo. Para sacar la duda. Nosotros somos gente que no nos quedamos conmigo. Acá hay un bicharraco suelto. Acá hay un bicharraco suelto. Ah, acá porque tenemos que ir allá. Bueno, ahorita que estoy acá, voy a ver si voy a contarme. No, 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 no. No, 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 no. El que mató todo esto me iba a gastar bastante mal. Me intenté ir allá. A ver si ya tengo las dos cosas. A ver, para qué tengo yo acá. ¿Será que estoy buscando otra cosa más? Me animaré a matarlos, che. Y cargaré último en la partida. Porque, nada. Acá las balas cuentan. O sea, las voy a tener que usar de este. ¿Qué tiene cargado ahora? ¿Qué tenés cargado vos? No te dice. Ah, tiene la amarilla esta. Ah, si las tiene cargado. Bueno, eso es una de las mejores. No sería el caso porque... Ah, ahora la puedo cargar. Recargar. ¿Se vira contra estos bichos? Claro que sí. Uh, esto es bárbaro, ¿eh? Bueno. No tanto. No tanto. Porque este es durísimo acá, eh. Pero che, bichos fielos. Mirá lo que parece. Pero, ¿cómo vas a ir para el orden de siempre? Uy, no. Chau. 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 Bueno, no me queda otra, chicos, eh. Tengo que ver si había algo acá. Ahí está. Dije que tenía algo que agarrar acá. Un adyuvante. Se combina con antígenos para aumentar la... Oso. Uy, no me agarró igual, no. Me agarró igual. Bueno, curate, curate ya. Peligro, mire vos. Mire vos que guacho, a ver qué agarramos. Vamos a ver. Muestra de cultivo. Este es... Probabilitas en el líquido. Probabilitas en el líquido que parece ser de uso médico. Un antígeno y un... Ah, claro, bueno. A ver. Tenemos que buscar dos sustancias. Sí, dos probabilitas de estas. No creo que me den otro el pedo, o sea... Tiene sentido que no me la den el pedo. ¡Vámonos a la mierda! ¡Ábrime la puerta, por favor! ¡Waaaaaah! ¡Waaaaaah! Mira, te estoy abiertos, vale. Pero bueno, la verdad que estoy bastante rata. Bastante rata. Ya se viene el grabándote memes y ahí. ¿Qué? Si las va a dar... Si las va a dar... Si las va a dar... Vamos a tener que retocar un poquito los gráficos. ¡Uy! ¡De vuelta! ¡No! ¡De vuelta! ¡No! Bueno, chico. Acá me la gusta de matar, ¿no? ¡Uy! ¡Claro! Me maté la última vez. ¡Chao! ¿Habéis sirvió algo esto? ¡GIL! ¡Dejá de sacar bichos de los costados! ¡Uy! ¡Pero para...! Le di la frente, pero no se murió. ¡No! ¡Me la esquivó! ¡Uy! ¡De vuelta! ¡Me la esquiva! ¡Es más rápido que los otros, eh! ¡Ahí se murió, perro abierto! ¿Cómo estamos de vida? ¿Me vas a gastar todas las vidas? ¿En serio? ¿Viene que gastar todas las vidas? O sea, en realidad, como estamos en la tensión, pero pasa que me pegan dos veces y chao. Me pegan una y las hago. Pero me pegan dos y chao. Así que, ¿qué hacemos? ¿Estoy movido o no? No sé vos. Pero yo me parece que se la pongo la vida. Y sí, se la mandamos la vida. El pobre Jill va a andar ahí como remedión. Tenemos... Tenemos que encargar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uno! ¡Mato los tres! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Le habían preso! Yo no hago ni igual. ¡Ja, ja, ja! Jill Valentine. Es que... Tengo una sola bala por acá. No hay ningún loot por acá. No hay ningún loot por acá. Sí, pelado. ¡Eu! Pelado. ¿No viste algún loot por acá? Bala. Una cosita que me da falta a mí. ¡Eu! No estoy hablando. Eso se me escuchaste. Espérate. Pero me va a hacer que me ponga violenta, ¿no? ¿Por qué no me va a decir un tal loot? ¿Por qué no me va a decir un tal loot? ¿Eh? ¿Por qué no me va a decir? Mirá que me pongo bien violento. Esta se pone violenta. Ah, ese pelado no se me gusta. Bueno, acá vamos a intentar pasar. Como viene. Así que... A esquivar, chicos. Vamos, vamos. ¡Buuu! Ya me muerde, ¿eh? ¡Uy! ¡No, no, no! No, loco, pero dejate. ¡Joder! No sé. ¿Qué me pasa? Así que te muerdas. Te caerías. Pensé que siempre te dejan... ¡Ah! Era para otro lado. Bueno, metete, 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 metete. Como cagado con la vida, ¿eh? Che, ¿podría hacer que se manejara este lado? Y lo de aquí va acá. ¡Vení! ¡Eu! ¡Cailón! ¡Vení vos! ¡Eu! ¡Cailón! ¡Vale! ¡Eh! ¡Mira! ¿Dónde ando? ¡Mirá! ¡Pelón! ¡Mira! ¡Dónde ando! ¡Vení! 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 ¡Pero no me mordas! ¡Vení! ¡Está re entrenado! ¡Pero no venís! ¡Eu un imbécil! ¡Vení! Bueno, esto se va a complicar, chicos, porque... Estamos ya con atención. Me toca y me maten y hay dos. Hay uno tirado en el piso ahí, que está de re estúpido abajo. Acostado ahí en la mitad de todo. Y hay otro caminando ahí. Y este que me agarra por acá. Así que... La que me queda es... Tirar la última bala y volver a cargar. Eso no los mata con nada. Pero ella carga para poder tirar más balas. Darle a este que te llamas, que es ese tonto. Y esquivarlo. ¡Uh! Esquivo a estos dos. ¡No! ¡No! ¡No los esquives! ¡Verdad! ¡Pero que te pase! ¿Ves? ¿Cómo así me pasa ahí sin mover? No los puede matar. Porque esos son... Una máquina y el come vano, esos bichos. Ya te cubro, si. Ya te sacudirás. ¿Ah, viste eso? Acá. Retirar. Ya me cagasé. Voy a andar con toda la vida que tengo. Porque la verdad que esto es una locura. Bueno, no todo. Ahí está. ¿Qué más valor tengo? Me mandamos todo. No sé. Es que... Es complicado esto. Es complicado, viste. Te ponen esos bichos ahí. Que realmente no puedo hacer mucho más que dejarte morder. Porque... Te puedo esquivarte a cierto punto. Bueno, entonces yo calculo que quiere de acá arriba. No, agarra un... Un bicharro cuando vuelto acá. Para. Vamos a cambiar de gano porque esta... Voy a hacer una cosa, chicos. Disculpen, pero... Lo verdadero es que... Tengo un problema muy grave con la música y los juegos. A mí... Ya veo. Yo toco algún par de instrumentos. Me gusta la guitarra. Me gusta la percusión. Algo toco. No quiero nada que sea músico, ¿no? Pero... La música es media fea, siempre. O sea, cuando son momentos de acción, son música horrible. Así que lo voy a bajar bastante. ¿Cuánto tiene? ¿Qué porcentaje? Ah, no te marque el porcentaje. Mirá vos. Bueno. Eh... Vamos a ver cómo suena ahora. Bueno, ahí casi no se escucha. Una llave de anulación hasta el fin de la evacuación. Una llave de anulación. Vamos a revisar que no se vaya a parar ninguno acá. Este me acuerdo que estaba acá. Aparentemente, no tiene ganas de pararse. Y... Y había un par más por acá, ¿no? Porque igual acá es algo importante. Es como que... O sea, existe y se levanta el hijo de puta. Señores, morder. Mientras tanto están ahí muertitos. Vale. Espero que sea esto. Espero. Eh... Ahí. Pulsar. Componentes no autorizados detectados. O me he equivocado o me falta un paso. ¿Y este? Componentes no autorizados detectados. Pero este va a ser la mierda. Pero este va a ser la mierda. ¿Qué te pasa? Vamos a tener que ver el mapa de web. ¿Dónde nos fuimos nosotros? Sale de descanso porque a ver cómo llegamos ahí. ¿Y acá dónde estamos? Acá me marca en rojo. Y bueno. ¿Dónde están los...? Vamos a ir donde están los bichos. Tengo los partidos de abajo. Acá no podemos ir más en ningún lugar. No. Es que... Es el cante. Es el cante. Música. No. Lo voy a sacar todo. Es el cante. Ahí está. Silent Peace. Aparte se escucha los bichitos. Cranky. Yo siempre este tipo de juego lo uso para... Para dormirme. Me encanta. Dormirme tanto juego. A veces me envío a mí mismo. No sé si todo empezó así. Debido al estado de emergencia, se trata de partidas desde las instalaciones. Que te levante y te lo doy, ¿no? Acá no había más nada. Se habrá abierto una puerta. O algo que pueda hacer. Si no, vamos a tener que volver a ese lugar donde estábamos recién. En calle Blagovichos. Te voy a ir a gastar balas. Posiblemente gastando todas las balas que nos quedan. Ah, capaz que tengo que subir el escaledarito y ver si ahí no puedo hacer alguna cosita. Voy a revisar el mapa. A ver, revisé el mapa. Pero desde acá abajo. A ver. Tiene que tenerla que vamos a ver. No sé. Está bien, déjalo así. a ver, quiero ver, quiero ver el pulmón ¿qué dice acá? hay un explosivo acá, ando a buscar los dos voy a subir la escalera, chicos deseenme suerte tengo dos balas en este vamos, eh este se murió, en serio, hay que matar uno de esos y acá no habrá nada para mí decime que no viene el pedo, por favor viene el pedo a ver, bueno, entonces ahora directamente, claro, porque hacía bastante que no juegue este jueguito y la verdad que estoy, no estoy perdido pero no me acordaba bien qué parte hice inclusive la parte esa de buscar el segundo frasquito este de color verde este me parece que ya lo había hecho es que está subido en un video ¿sí? y ahí creo que lo dejamos pasa que, claro, en la parte, digamos donde están los bichitos en los frascos, ahí está en la incubadora en esa parte creo que me mataron y bueno creo que quedo así me parece que es eso llámenos a ver, perdón uy, no, 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 no pero qué rápido que sos puede ser una vez una vez, te digo una vez que no me muero estoy bien metido un balazo, mirá pero estoy bien metido un balazo es mi casa no me importa eh, está mal está mal está mal favorito qué día está apunto a girar mandale, mandale chao quiero correr no quiero correr o sea corre, 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 corre mandale, mandale dice que hay un escasivo acá pero tiene que ser muy rápido allí pero que sos medio lerdita mamá quitarte si no a ella le encanta hacer ser lerd le encanta hacer ser lerd y nos está matando bueno, tenemos dos balas de estas que son de ahí te digo ahí les digo explosivas creo que son una de las mejores creo y acá no viene más nada a ver qué pasa tiene que ver el mapa no, no hay más nada entonces el tema sí o sí sí o sí tiene que estar allá se ve que en esa piecita que no nos hemos olvidado y encima ahí justo reaparecen los bichitos si aparecen eso y aparecen esto estamos felitos así se han sido se aparecen los sí están ahí están ahí chicos bueno con el escopito podrás hacer algo con este no hago nada es que no tengo que tirarle consigo así con esto uy la cantidad vale que me gasta dale ojo con el escopito a ver que vamos a hacer cerra la mira eh loco pero si pasó al lado de la mira ahí para mí atrás darte vuelta este no hace nada no le hace nada es que es que es que es que chile podés correr un poquito más rápido si acá tenemos algo chicos decime que está acá pero es que porquería no siento nada ahí está si eres tú nota querido doctor Frankie permítame felicitarte por el paleo por el medio por el chique no hay nada en verdad no sé así que se llama némesis casi no sabe el nombre pero ¿qué me estoy olvidando? oco no puede ser tan pesado pesado bicho uy mirá de renzo bueno asopo la vela ¿no? sape así está tildado ahí a ver acá hay algo más abrilos rápido pero encontré cosas de la misión está re estúpida la palabra está justo encontré cosas de la misión corre no hay más nada acá si lo traigo para aquel lado tontón vení no no me la dio pero ¿cómo hizo? si si lerdo si lo más lerdo que hay ese bicho me ha consumido toda la vida este bicho bueno a ver este es plasivo A con A y A con B A con A de evasión de combinación combinar con este y con este incendiarias incendiarias y este no este no se combina bueno es que ya me cansó este bicho si son las últimas balas las voy a gastar o que la mano es que ya me agarra este bicho no pudo terminar esto es que este bicho es que ya no me cago ¿cuántas balas voy a comer? ¿cuántas balas voy a comer? no hay forma que vamos a intentar no hay forma no hay forma eso está en peso no mire cómo quedó no pero te juro que no me siento mal seguiría tirando si tuviera mal y acá y acá y acá no hay más nada chicos y acá no hay más nada bueno qué feo está ese qué es qué asco no de verdad bueno a ver todo depende del caos te guste y lo que te da pero realmente realmente me asqué y acá en el mapa me marca que también está todo limpio vaya sabe vaya uno sabe qué lugar me marca en rojo de acá cerca nada vamos a ver cómo era para ver los documentos ¡ah! ah como ya y holight Jack Grapes solo siéntese la vacuna esto me interesa bien, pero donde lo haces si, pero donde lo hacen ellos? a ver si yo le he ido mal a ver si yo le he ido mal si, lo que vos quieras pero no me decís donde hacerlo pero donde lo hago todo eso? serán donde están los vidrios esos ahí en el medio vos sabías algo de todo esto? eh? o me decís ya sabes, no? ya lo sabes porque, porque tengo pocas balas porque me enoje con ese bicharro que estaba allá igual y paso lo peor esto de quincinera retiré ácido y un par de cosas más pero era imposible para eso porque ahí está tranquilo ¿habrá algo por acá? a ver, volvemos en el mapa aparentemente acá no hay más nada que hacer no hay más no hay más no recuerdo haberlos visto estos o si no, no recuerdo ya quiero revisar bien nada no, no hay nada bueno esto hace chicos esto es Resin Evil Resin Evil por ahí a veces en contacto rápido y que se yo yo esto lo hago porque me gusta no voy a ponerme a ver un video o algo nos lo vamos a descubrir juntos esta es la celda de batería que ya hicimos es así puede pasar que en Resin Evil que he estado varias veces cualquiera de los Resin Evil y les juro que este el 3 es más bonito que los otros porque este tiene como ¿qué hay acá? tiene una forma más moderna como que los otros por ahí el 4 por ejemplo o el 7 o el 8 es que los vuelos son horribles loco no puede ser o sea es imposible esquívalo es que es imposible esquívalo es que es imposible esquívalo se ve que estamos con una Resin Evil 4 es un poco más fácil certifico de envío regamito de envío esta es la pila de Dios oh uuuh uuuh claro ya se esta ah no son la son la una ya pero yo tengo que trabajar bueno 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 chicos si yo ya me tengo que bañar ya lo vamos al cubre como les digo esto es Resin Evil yo tengo que trabajar los sábados si trabajo no me molesta pero bueno hay que descansar porque si no descansa después el día se pone más difícil se pone peor chicos bueno muchas gracias por todo por verme por el apoyo que tengo siempre con ustedes sus mensajitos todo les mando un beso grande y bueno nos vemos en el próximo video en el próximo video voy a tener bala y les voy a dar todo esto ya vamos a ver nos vemos chicos gracias por verme vamos a ver vamos a ver vamos a ver